Tú sabes Madro, 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 madro Raja, perra La gente en la calle me mira mal Me tiene que ser yo malo a matar Con los colores monumental Estoy aburrido, quiero hacer mal La policía me quiere encontrar Mi enemigo me quiere casar Ahora me estaba empezando en matar Yo no quiero arrojar, yo no quiero salir No me pito, yo no me extensó Soy de la calle, me intenso La verdad que me grita el rezo Solo actúa porque no pienso La de robar con el supermercado Soy anarquista, me gusta mercado Sobre mi población, tengo locado No lo veo en la calle, hay todo resultado Este es el infierno, yo le conozco, no sé quién Ya no sé si yo lo invento Solo a percoce Me ha llegado sufriendo, pero yo no sé Yo no sé lo que era, no sé Si el tiempo yo se lo olvidé La gente en la calle me mira mal Entiendo que soy un malo a matar A los colores monumental Estoy aburrido, quiero hacer mal La policía me quiere encontrar Mis enemigos me quieren casar Ahora me estaba pensando en matar Yo no quiero arrojar, yo no quiero estar Yo no quiero arrojar, yo no quiero arrojar 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 Yo no quiero arrojar, yo no quiero arrojar, yo no quiero arrojar Gracias por ver el video.